Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Como en Casa, el magazine de la familia de las nuevas generaciones. Soy Silma Muñoz y hoy estoy acompañada de una invitada que nos va a enseñar cómo poder sanar nuestro ser. Es un tema bien interesante, pero antes de iniciar con el tema, pues les voy a presentar a Maritza. Ella es nuestra terapeuta del día de hoy, es egresar a la Universidad del Valle, de la Santiago, bueno, de la Santiago, pero enseña en la Universidad del Valle. Entonces estamos ahí trabajando con Maritza, este tema tan interesante como es el proceso de poder sanar nuestro ser y cómo poder perdonar, perdonarnos, liberarnos. En fin, Maritza, bienvenida. Gracias, muchas gracias Silma por invitarme a este programa. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de un taller que voy a editar el día junio 17, cae sábado desde las 8 de la mañana hasta las 2 o 3 de la tarde. El taller se llama, es una ceremonia sanando nuestro ser a través del vientre, a través del vientre, perdón, en la geometría sagrada del cántaro. Bien, este taller se trata de sanar todas aquellas emociones que nosotros hemos recibido desde hace mucho tiempo, desde el mismo momento en que fuimos conseguidos, en la concepción y esos 9 meses que vamos pasando, mes por mes, vamos recibiendo mucha información y esa información que recibimos en el medio externo, que puede ser un ambiente pesado o puede ser un ambiente con mucha armonía, esto lo recibe todo nuestro bebé, todo nuestro niño, totalmente, esas emociones y eso hace de que muchas veces cuando vamos creciendo, esto quede en el inconsciente y actuemos de una manera negativa o positiva. Y fuera de eso también, todo lo ancestral también lo recibimos. El cántaro en su geometría sagrada es similar al útero, es un cuenco, es un cántaro. El útero es un órgano, en la medicina china para nosotros es un órgano psíquico y al ser un órgano psíquico recibe todas las emociones de nuestros ancestros y hasta lo que estamos recibiendo actualmente, totalmente. Entonces imagínate que recibimos de nuestra tatarabuela, bisabuela, del abuelo, de la tía, de todas esas generaciones que han pasado hacia atrás. Y nos vamos llenando de que muchas veces han pasado, nosotros lo llamamos así en medicina china, bloqueos. Estos bloqueos pueden ser traumas, puede ser drogación, puede ser violaciones, puede ser depresiones, puede ser suicidios, etcétera, etcétera. Y han sido muchas veces guardados de nuestros abuelos y hay familias que dicen no contemos esto, dejemos esto guardadito. Pero es bueno sacar esto y sanar esto porque nuestras generaciones son las que lo van a llevar más adelante y van a tratar de sanar. Pero esto ha quedado tan inconsciente que no lo sabemos. Sí, qué interesante este tema. Bueno, quiero contarles que estoy con Maritza Delgado Sánchez. Ella es terapeuta del ser, ¿verdad? Entonces estamos trabajando toda esta parte. Vamos a descubrir un poco qué es esto de los traumas como nos está indicando en este momento Maritza. Y lamentablemente es una información, como dices tú, que se queda allí en la familia, en el secreto de algunos que tienen esa información. Y Maritza, entonces muy seguramente de pronto algunos desórdenes a nivel genético, a nivel de... Sí, como enfermedades. Exacto, como personalidad y también de enfermedades. Porque si hay un bloqueo emocional, este bloqueo emocional va llegando poco a poco a nuestro ADN físico, porque hay un ADN para nosotros energético y físico. Va llegando el ADN físico y totalmente allí hay una enfermedad. Comienza la emoción y si nosotros no escuchamos nuestro cuerpo, entonces baja de otro nivel hasta llegar a la enfermedad. Aunque la medicina china, nosotros no existe la enfermedad, sino son bloqueos energéticos. Muy bien, bueno, entonces cuando tú nos hablas de esta parte energética, podemos también hablarle a las personas que nos movemos en la parte espiritual como en la parte espiritual, ¿verdad? Exacto. Maritza, hay enfermedades que todos ya sabemos que son psicosomáticas, ¿verdad? Y tú acabas de decir es que no existe la enfermedad, la enfermedad es una manifestación de una situación que está viviendo una persona, ¿verdad? Exacto, sí. Bueno, lo que vamos a hacer es a través de este taller es comenzar a revivir nuestra historia desde la concepción hasta estos nueve meses y recordar de estas generaciones atrás, nuestras, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, qué bloqueos energéticos hay, qué hace estos bloqueos que yo actúe de una forma, muchas veces una depresión, muchas veces una ira, muchas veces una angustia, miedos, no son de nosotros, sino que vienen muy atrás. O vienen de la madre del ambiente donde ella ha vivido, muchas veces la madre vive en un ambiente donde supongamos que sea un ambiente muy pesado, sea un ambiente donde haya mucha violencia, haya drogación, todo esto ella se lo va transmitiendo poco a poco al bebé y el bebé siente, él no va a razonar, pero él va a sentir, que es lo más esencial. En ese sentir, entonces el niño va guardando o el bebé va guardando poco a poco toda esta información que cuando nace también hay traumas en el nacimiento y es muy importante también preparar ese nacimiento porque desde ahí también dependen muchas enfermedades, sí, y también dependen muchos traumas en nuestra personalidad. Después de haber nacido el niño o el bebé, esto va quedando muy allá, muy introvertidamente, que en momentos sale, muchachos muchas veces sale, pero por qué estas depresiones, por qué esta tristeza, pero si yo tengo un hogar muy bonito, lo tengo todo, pero siento un vacío, siento algo que no me hallo, no me encuentro, o una persona que ya es adulta, en un momento dado, se despierta esto, ¿no? Totalmente. Bueno, vamos, permíteme, están escribiendo por aquí, dice María Edith Lucio Gómez, te felicito prima, gracias por esos mensajes lindos que me envías. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, tú, sí, abrima, porque está en, ella vive en Barcelona, ajá, en España. Qué bien, un saludo para la gente de España, y lo más importante, la recomendación número uno, si te parece importante e interesante este tema, qué bueno que lo puedas compartir en tu muro personal o en el muro de tus grupos, de tus amigos, también hay una opción en el lado superior derecho de esta transmisión, donde puedes copiar el enlace y lo puedes copiar a través de Messenger, a través de WhatsApp, también, entonces, para que podamos compartir un poco de esto, porque, ¿sabes? Es necesario sanar nuestras heridas y qué bueno poder conocer esto que tú nos estás compartiendo, que vienen heridas desde el vientre, desde el momento de la concepción, incluso. Hay científico, hay un científico psiquiatra que él ha trabajado mucho de esta parte del momento de la concepción, ¿no? Ellos observan que en in vitro, a veces hay madres que no pueden, pues, tener su bebé, entonces hacen la concepción en in vitro, y esta es la concepción en in vitro, ellos, muchas veces, se hacen, se hacen varios seres, a la misma vez en esta célula, en este cigoto o este huevito, han hecho entonces lo siguiente, por ejemplo, son ocho hermanitos, pero llegan, van matando, siete hermanitos, y no solo queda uno solo, inmediatamente en el vientre de la madre. Con el tiempo, observan que hay comportamientos en el niño, que la madre no entendía y trajo muchos problemas, y el niño era, mamá, pásame estos huevitos, estos siete huevitos, son mis hermanos, y comenzaba a cuidarlos, y no permitía que ni se lo tocara, y le decía, pero es que tú hiciste que me mataran mis otros hermanos, y entonces no lo entendían, y lo que hicieron fue lo siguiente, entonces, llevar al niño al psicólogo, al psiquiatra, y entonces ahí se tomaron el estudio, mirar a ver qué es lo que pasó, si verdaderamente, qué pasó en ese momento en la concepción, y verdaderamente, dijeron de que tenía otros hermanos, y eran siete, y de los siete desaparecieron, quedó allí esa información, exacto. Mira, saludos de Isa Tamayo, felicidades, mami. Muy bien, entonces a compartir esta información que está compartiendo tu mami, para que mucha gente pueda conocer, y sobre todo entender esos vacíos que hay. Maritza, tú nos estás hablando, personas que en este momento nos están viendo, y dicen, yo por qué me deprimo, sin ninguna necesidad, sin razón alguna, si tengo un hogar maravilloso, tengo un esposo, una esposa que me ama, unos hijos, un buen trabajo. O por qué ese intento de suicidio, siento que algún vacío, pero siento que algo me impulsa a suicidarme, y vamos a mirar atrás, hubo generaciones que se suicidaban, hubo un vacío donde no creían en Dios, hubo algo muy fuerte, hicieron que Dios se ruptura totalmente con Dios. Bueno, lo más importante es que aquí es, nosotros vemos en esta ceremonia, es que la carne crea la carne, ¿no es cierto?, hace la misma carne, pero el espíritu es algo intocable, entonces lo que nosotros vamos a recuperar es el espíritu de la persona, y trabajar esa parte con la conexión, con uno de los grandes maestros, como yo digo, hay tres maestros, estos tres maestros que fue Krishna, el maestro Buda, y Jesús, que es el maestro de los maestros. Así es. Krishna viene con la parte de que nuestros sentidos, es algo grosero, es algo muy burdo, y es la verdad, no nos deja ver más allá, sino que estamos en este mundo, lo que vemos, lo que observamos, pero no miramos con el ojo interno, interior, perdón, interno, más allá de la ilusión o del maestro. Buda viene y dice, tienes que aprender a manejar y a controlar tu mente, porque la mente muchas veces nos hace ver cosas que no son, y la creamos. Sí. Exacto. Pero Jesús viene con algo muy importante, con dos elementos muy importantes, que hay que retomarlos para volver otra vez a la casa, a ese nido que andamos buscando, para sanar totalmente, es el perdón, y cuando Él hace esa transformación, resucita el Espíritu Santo. Ajá, la conexión con el Espíritu Santo. Exacto. Con lo divino. Exacto, con lo divino. Ajá. Y estas dos cosas me llevan al amor incondicional, aceptar las personas como son, quererlas como son, pero para sanar nosotros mismos tenemos que perdonarnos y perdonar nuestras generaciones atrás por todos los errores que hayan pasado y por todas las dificultades que estamos pasando. Ajá, permíteme, complemento eso que acabas de decir con un texto bíblico que salió de los labios de Jesús y es que dice, ama al prójimo como a ti mismo. Exacto. Entonces, para nosotros poder amar a los demás, en primer lugar, nosotros tenemos que amar a los otros y de ahí la ley de oro, Maritza, no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Muy bien. Exacto, sí. Pero hay un papel muy importante que alguien juega allí, es la Virgen María. En otras culturas es llamada de diferentes formas. Una de ellas es Juan Yin, que es la misma Virgen María, que es un ser que complementa esa parte femenina donde dice, es la que hace la humanidad, es la que hace al hombre, es la que hace a los hijos. Es el ser que acobija y que en ese comijamiento lo hace con un amor completo para poder trascender. Entonces, viendo en la historia, una de las mujeres que, una de las, pues de tantas mujeres como ella, que son las iluminadas, a través de ese ciclo cuando fue concebida, tuvo miedo. Ella revela su miedo al ángel, al miedo. Exacto. Entonces, mira la emoción primero que llega, la emoción del miedo, ¿sí? Pero como ella es un ser tan especial, y sabe, de que eso no se debe introducir así, ella transmuta toda esta parte. Y solamente, no solamente eso, sino todo lo que ella pasó, la persecución, ¿sí? En el momento en que tenían embarazo a Jesús, pero todo eso no se lo transmitió a él. En el sencillamente porque ella es un ser de mucho amor. Exacto. Bueno, en este taller lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a recordar y vamos a hacer unas meditaciones a través de un laberinto que es el útero y a través del cántaro que vamos a trabajar personalmente cada uno de nosotros. Y allí vamos a recordar todos esos bloqueos energéticos llamados emociones que pasamos desde la concepción hasta el nacimiento. O muchas veces puede también generarse de otras reencarnaciones que también se pueden venir. En ese momento vamos a tener esa conexión y vamos a transmutar todo esto, lo vamos a ayudar, vamos a llevarlo a un cántaro donde es un cántaro muy comunitario entre todos que es la Madre Divina del Universo. Y nos va a ayudar a través de unas energías muy hermosas que es a través de la energía de Jesús, que es a través del vino. Esto viene a unas preparaciones que hemos hecho muy atrás y otros elementos más que vamos a colocar. Y está energizados con el perdón, con el amor, con la oración, con una entrega total. Y esto lo hacemos y lo entregamos totalmente en ese cántaro universal de la Madre Divina. Y cada uno va a tener un mensaje por los seres de luz, seres délicos que en ese momento nos están acompañando y se le va a dar su mensaje a cada uno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que perdonar? ¿Cómo debemos de actuar? Pero lo más importante es llevar en nuestro corazón y en nuestra mente es esa luz, ese ser que es el elemento que nos ha dejado, el maestro, el maestro que es el Espíritu Santo. Que nosotros en yoga lo llamamos Kundalini, energía Kundalini. Que es el mismo Espíritu Santo, es esa misma fuerza, esa misma luz. Y eso es lo que va a hacer transmutar estas emociones que vienen de atrás y que vienen del presente, en el momento en que nos hemos conseguido perdón. Y nosotros mismos vamos a ser nuestros propios terapeutas. Nosotros mismos vamos a encontrar ese nido que necesitamos y que lo hemos perdido, que es la conexión con Dios. Que eso es lo que está pasando actualmente, ¿no? Nos enclaustramos en nuestro trabajo, nos enclaustramos en nuestro estudio, nos enclaustramos en nuestros problemas. Y hacemos a un lado la vida espiritual. Cuando es lo primero que tenemos que agarrar para nosotros poder trabajar en este plano material. Qué bonito es lo que acabas de transmitirnos a todas las personas que están en ese momento conectadas, igual que me transmites. Maritza, porque sí, lamentablemente, pienso que ese es como el objetivo principal de este taller, ¿verdad? Exacto. Conectarnos con lo divino, con lo espiritual. Tú lo decías. Y podemos ser nuestros propios terapeutas. Sí, se necesita el terapeuta, pero hay que soltarlo. Y nosotros tenemos ese poder. Ese poder de ver que las vicitudes, pase lo que pase, sea negativo o sea positivo, es una enseñanza. Solamente es una enseñanza y así lo voy a ver como una enseñanza. ¿Por qué? Porque mi centro, mi empoderamiento está aquí en mi corazón y en mi sentir y en mi ver. Y más allá, con la sabiduría, está conectado con Dios Padre y Madre. A través de todo esto. Pues mira, me estoy acordando y te lo compartía cuando estábamos hablando, preparando esta entrevista, de la importancia de la conexión con Dios, porque la palabra de Dios dice que nada somos separados de Él. Separados de Dios, nada podemos hacer, nada podemos hacer. Y bueno, sí, en nuestras fuerzas hacemos cosas, pero sentimos en nuestro interior que falta algo, ¿verdad? Y entonces cuando empezamos a sentir ese vacío, es que realmente no estamos teniendo una experiencia espiritual correcta, ¿verdad? Exacto. Sí, 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 y es muy necesario tener esa conexión totalmente, ese vacío, en ese momento hay que coger el cántaro y vaciar las aguas totalmente. Y las aguas ustedes van a ver que lo vamos a encontrar en varios, en la Biblia, en varios, ¿cómo se dice? Versículos. En varios, en varios versículos, donde dice Jesús sigue el hombre del cántaro. Y el hombre del cántaro es un ser muy sabio, porque el que lleva el cántaro es un ser muy sabio, ¿no? Y ese cántaro se tiene que vaciar esas aguas y volver a recogerlas, que son las aguas de la lluvia, como hablamos en estos días, que es la enseñanza. Y es muy necesario nosotros, a través de las dificultades que nosotros pasamos, es simplemente verlo como una enseñanza. Muy bien, bueno, vamos a estar hablando de, en este momento, con toda la gente que está a esta hora conectada, que bueno que puedan escribirnos, que puedan hacer preguntas. Estamos en el día de hoy con Maritza Delgado, ella es terapeuta y nos va a estar entregando un taller que se llama, se llama Ceremonia Sanando Nuestro Ser en el Tientre Materno a través de la geometría sagrada del ánfora. Y la geometría sagrada o el cántaro representa como el útero, ¿verdad? Exacto. Es el útero, ¿verdad? Exacto. Sí, es el útero. Ahí nosotros vamos a ver que la forma de él, ahí está representada totalmente la forma del útero, perdón, preguntando otra vez, está el canal, que es el canal de la vagina. Sí. Bien, están las dos orajitas que son las, son las trompas de falopio que actualmente anatómicamente no se llaman así, tienen otro nombre que ahorita no me recuerdo bien, y también las dos, los dos ovaros, ¿ok? Entonces, en ese cántaro, lo vamos a observar en todas las culturas, lo vamos a ver, allí es donde se resguarda lo más que uno quiere, lo más esencial, lo que uno va a cuidar, ¿sí? Totalmente, bueno, pues queremos hacerles la invitación para que se puedan conectar con este taller, con esta ceremonia tan especial, porque de verdad que necesitamos sanar nuestro ser, necesitamos para poder empoderarnos, como tú nos hablas Maritza, necesitamos sanar esas heridas que inconscientemente en el amor de padres, pienso yo, muchas veces, muchas veces, pues se causaron en el corazón, en la mente y en el inconsciente, están ahí guardaditas y cuando de pronto sucede algo, aflora, aflora, exacto. Y nos paralizan o nos hacen entrar en llanto, en desesperación, o en rabia, o en enfermedad. Exacto, entonces los invito al taller para que miremos un poco en nuestro ser, qué es lo que está pasando, para perdonar a nuestros padres, porque en el momento puede haber infidelidad, en el momento cuando la madre está embarazada. Exacto, exacto, perdonar totalmente porque todos somos víctimas de víctimas, entonces no hay que señalar, porque hay tres para acá y uno para allá, y comenzar a través del perdón, del amor, de aceptar lo que está pasando, y simplemente es liberar totalmente, y trascender con ese amor infinito que Dios Padre y Madre nos da, y siempre como Padre, siempre está allí acobijando. Qué bien, yo no sé si de pronto nuestra asesora de prensa quiera algo adicional, ¿tenías algo para decirnos? ¿No? ¿Alguna sugerencia, algo que se nos esté quedando por ahí? No, bueno, entonces la gente que esté interesada en participar en esta ceremonia, cuáles son los números o dónde se contactan, para que puedan estar contigo el día 17 de junio de 8 a 2 de la tarde, igual a 2 de la tarde, pero terminamos siempre a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde vamos a trabajar en ayunas, porque tú sabes lo importante que es el ayuno para uno poderse conectar totalmente con todo esto, con nuestro ser y con todos los seres celestiales que en el momento nos están. Pues mira que mientras nos dan el número telefónico, yo estaba escuchándote y estaba recordando, Maritza, algunos textos bíblicos donde nos hablan que nosotros no podemos echar vino nuevo en hondres viejos, entonces como llenarnos, estaba haciendo como esa similitud allí, cuando en ocasiones estamos muy metidos en las cosas de Dios, todos oramos, hacemos nuestra vida devocional, el ayuno, todo esto, pero nuestro odre que es el cántaro, hablando pues de tu taller, y el odre también tipifica nuestro cuerpo, que es nosotros, nuestro cuerpo es el estuche del Espíritu Santo, entonces muchas veces el Espíritu Santo no puede obrar, no puede evitar en nuestro cuerpo, porque está lleno, porque está lleno de cosas que heredamos, de cosas que permitimos, y por eso dice la palabra que no es posible echar vino nuevo, que el vino nuevo tipifica el Espíritu Santo en hondres viejos, entonces es importante, que bueno que ustedes puedan asistir a este taller y que podamos limpiarnos, cortar con esas maldiciones, si lo hablamos en la parte espiritual, maldiciones generacionales, si lo hablamos en lo psicológico, sistémicos, si me acuerdo, en la parte, si, lo así, los sistémicos, patológicos, sistémicos, y bueno, y tú nos estás hablando ahorita de esto que viene desde la concepción, y que no es ajeno al conocimiento tanto terapéutico, médico, como espiritual, o sea que tiene una base realmente que debemos aprovechar y limpiarnos. Exacto, los que quieran, pues, les gusta leer la Biblia o algo, van a encontrar sobre el cántaro Marcos 14.13, ¿le recomiendo? Claro que sí, está Deuteronomio 32.2, y también tenemos otra, bueno, hay muchas palabras, ustedes van a buscar palabras de odres o cántaros y allí vas a encontrar, Génesis 24.20, está Filipenses 2.7, mira como más, Hebreos también, Hebreos 12.1, estaba recordando ahorita cuando está María con Jesús en las bodas, que es su primera experiencia de milagros en la vida de Jesús cuando se acaba el vino, y él llena esos cántaros con vino y le dicen que algo así, bueno, estilo Zulma Muñoz, que dice que, ¿por qué dice el vino nuevo ya para el final? El vino, el mejor vino, se acostumbraba a dar al inicio, y él lo dio al final, entonces él responde allí, sería buenísimo que busquen ese texto, pero no lo recuerdo muy bien, pero es lo que estamos hablando, o sea, Jesús vino a darnos un estilo de vida totalmente diferente y a conectarnos con Dios y a darle el perdón. Exacto, exacto. Entonces, la felicidad no depende de que todo marche como yo quiera, ni tampoco depende de una persona, no depende de nada, la felicidad depende de la misma, no depende de las vicisitudes que yo esté pasando, no simplemente lo veo como una enseñanza, como una aceptación, con mucho amor, y es un camino que me hace y me lleva hacia el Señor. Muy bien, vamos a hacerle la invitación a la gente para que se conecte con Marta Cortés, que es la persona encargada de hacer los registros para este seminario, esta ceremonia, y es el 311-390-5528, 311-390-5528, o el 301-699-8303, 301-699-8303, ahí puedes llamar o escribir por WhatsApp, hacer tu reserva para que puedas estar en esta ceremonia tan interesante donde vamos a sanar todo lo que ha pasado en nuestra vida, desde el momento de la concepción, durante el embarazo y en el momento del nacimiento, ¿verdad? Vamos a romper con todas estas cosas que nos han apartado de pronto del plan divino en nuestra vida, ¿verdad? Lo que estamos buscando es nuestro nido otra vez. Eso me gustó mucho, cuéntale a la gente, ¿cómo se queda buscando el nido? ¿Qué ha pasado ahí? Cuando nosotros encarnamos en el momento de la concepción, venimos a otro nido, ¿no es cierto? En este plano, pero ese nido que nosotros tenemos que encontrar a través de estas visitas que nosotros estamos pasando o pasamos totalmente, es la conexión con Dios, con Dios Padre y Madre. Ese nido, tenemos que volver a él, porque somos un rompecabezas, es el ser celestial, y tenemos que volver a él, pero muy limpiamente. Y necesitamos limpiar totalmente todas esas emociones que llevamos en cuesta en nuestra espalda, porque el planeta necesita también trascender. Esta es una de las grandes tareas que nos hemos puesto con mi compañera Marta Cortés, contigo, que tú nos estás ayudando, Zulma, y pues este ser que está aquí hablando, porque el planeta no trasciende mientras nosotros continuamos con el odio, con rencores, con resentimientos, con iras, etcétera, etcétera, y el planeta necesita trascender y pasar a otro plano. Entonces, sí. Mira, que me hiciste recordar algo que siempre digo, y es que muchas personas están muy preocupadas por dejarle un mejor planeta a nuestros hijos, y lo que tenemos que preocuparnos es en dejarle mejores hijos a nuestro planeta. Así que, qué bueno que nos podamos conectar con Dios, y pues me encantó tenerte aquí, Marisa, de verdad que sí. ¿Va a conectarnos? No, con muchísimo gusto. Yo sé que más adelante, yo creo que la próxima semana, estaremos hablando más acerca de... Que nos hagan preguntas, que participen y con mucho gusto. Hoy están tímidos. Lo que pasa es que es un tema nuevo, y en ocasiones la gente está muy presta a lo que se dice, a la información. Dice Chila Millán, gracias y felicitaciones. Felicitaciones. ¿Conoces a Chila? Sí, me imprima. Están conectados. Sí, madre de la segunda generación. Sí, muy bien. Chila, pues. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y recuerden, la misión es compartir. Si tú eres de aquellas personas que igual que Marta, Marisa y yo, pensamos en dejar o hacer un aporte para que nuestro planeta trascienda, y sobre todo nuestras nuevas generaciones, pues qué bueno que puedas compartir. Dale me gusta, deja comentarios y comparte. Igual sígueme en mis redes sociales, Zulma Munoz Ruiz, o como en casa con Zulma Munoz, es la página en YouTube, como en Casa Cali, así nos encuentran. Y bueno, vamos a estar colgando mucha información para mejorar nuestro estilo y nuestra calidad de vida. Marisa, muchas gracias. Amén. Muchas gracias a todos y por darnos esta gran oportunidad. Y bueno, para adelante. Claro que sí. Mucho amor. Nos esperamos entonces en este taller. Que Dios les bendiga y muchísimas gracias siempre, siempre, por estar tan pendientes de mis tradiciones. Chao. Chao.